Recorriamos a los cantores a nivel nacional, con el objetivo de los cantores de Chambos, para que en marzo, con la fecha de Chambos, el 18 de marzo. Invita a recorrer a los cantores. Efectivamente, todos los cordialmente invitados, no seriamente ustedes, recorriendo a los cantores a Don Café, que esperamos a los cantores de Chambos, el 18 de marzo, para celebrar sus 34 años de cantores de Chambos. Bueno, como uno de los principales directivos de AME Nacional, y hoy invitado con la Cpresa de Medina, en hoy más que más 30 años que cumple el cantor de Chambos, mi señor Calvi. Sí, definitivamente, como miembro de la local municipal de AME Nacional, hemos estado haciendo un reconocimiento a la compañera, la alcaldesa del cantor de Chambos, Eliana Medina, y a todo el pueblo chambos, por sus 30 años de transcripción. Bueno, nos preparamos el 18 de marzo, con algunos frutos de café de oro, y un café, y un reconocimiento que le vamos a dar a quien hacemos la prensa de Guaya, y sin lugar. ¿Qué mensaje de final de calle? Muy bien, les agradezco, gracias a Dios, sienten a Dios, por nuestras vidas, por nuestra salud, porque sin ellos no estuvieramos aquí. Y que viva Chambos, que viva mi maldad, y nuevamente les llamamos a todos los miembros recorriendo café en el país. Gracias, que yo te voy a ir, que me cae. La foto, la foto, la foto.